¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos! 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 No te quiero tanto, no me gustan los amores, si tú no te echas en un lado, no te voy a pasar. Si es así, te ha dado mi alma, mis sueños, mi amor, si tú me las vas, soy feliz, no me lo vas a hacer ser bonito, no te voy a pasar. Si es así, te ha dado mi alma, mis sueños, mi amor, si tú me las vas, soy feliz, no me lo vas a hacer ser bonito, no te voy a pasar. Si es así, te ha dado mi alma, mis sueños, mi amor, si tú me las vas, soy feliz, no me lo vas a hacer ser bonito, no te voy a pasar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!